Salud mis bien amados, bien amadas, estamos muy felices de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Queridos, queridas, mientras te desplazas a través de tu viaje de ascensión, podrás notar el impacto que tus pensamientos y sentimientos tienen en ti mismo y en los demás. Todo y todos están conectados, lo que sea que estés pensando sobre una persona tendrá un efecto en tu campo de energía. A veces tienes pensamientos positivos, a veces tienes pensamientos negativos sobre una persona. La firma energética de tus pensamientos y sentimientos entrará en tu campo áurico y se aplica de manera constante en un efecto positivo o negativo en esa persona. Ahora, ten en cuenta que todo el mundo es una extensión de Dios, la fuente. Con eso puedes preguntarte, ¿cómo quiero tratar a Dios, la fuente? Cuando te vuelves más y más consciente de que estás dañando o ayudando a una persona con tus pensamientos y sentimientos, ¿cómo cambiaría eso, tu forma de pensar y sentir? Tu ego ha creado tu experiencia, la ilusión, desde que naciste y renaciste una y otra vez. El ego ha creado una ilusión para proporcionarte la expresión de todos tus sentimientos y pensamientos. Eso significa que siempre que tengas una experiencia desagradable con alguien, cuando sepas que fue tu creación, puedes enojarte con la persona con la que tuviste la interacción desagradable. En cambio, es posible que puedas abrir tu corazón al perdón, perdonar a la persona que juzgó el papel en tu creación y perdonarte a ti mismo por realdad. Entonces, puedes conectarte con la forma en que Dios te ve a ti y a toda la vida. Dios ve solo la perfección divina y el amor en todos, incluyéndote a ti. Y cada momento es un nuevo comienzo para que expreses la mente de Dios y veas la perfección y el amor divino en todas partes. Parte de tu mente es la mente de Dios, la otra parte es la del ego, la mente del ego, que creó la ilusión desagradable de tu experiencia. La decisión es tuya siempre. Abogamos por tu victoria en la luz, bienvenido a casa, les enviamos a todos mucho amor. Sepan que soy llevado en la sala de los ángeles para dar luz a la nueva tierra. Sepan desde sus corazones que siempre están rodeados por sus ángeles, maestros, ascendidos, guías, familias galácticas de luz. Insistan bien por su familia y amigos enteros y siempre así lo será. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje. Y sepas que siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano, Adama de Telos.